Y para hablar acerca de este Día Nacional de la Cullicu que se celebra hoy, está junto a nosotros el Viceministro de Interculturalidades, Feliciano Vegamonta, a quien le agradecemos. Viceministro, buenos días. Muy buenos días, hermano. Y un saludo a todos los hermanos y hermanas de todo el territorio nacional. Viceministro, ¿qué significa la hoja de coca para los bolivianos, para nuestra cultura? Bueno, la hoja de coca para los bolivianos, para las 36 nacionalidades de Bolivia, es nuestra identidad cultural. La coca es la fuerza de los pueblos indígenas, de las naciones originarias. La coca, además, es el poder, es el saber. Y por eso nosotros, como quechuas, los aymaras, todos absolutamente, tenemos esa obligación de defender, porque sabemos en su estado natural, la coca no es veneno, no es droga, y lo único que el imperio ha satanizado la coca, diciendo que es un estupefaciente. Pero, sin embargo, quienes han demandado el tema de la cocaína para confundir al mundo, son ellos, los del imperio. Pero nosotros, los que habitamos en esta noble tierra, siempre hemos utilizado la coca para grandes fiestas, hemos utilizado la coca, por ejemplo, para algunas actividades rituales. La coca nos ha servido de alimento, de medicina, porque antes en el campo no teníamos médico, no había enfermera, pero la coca era nuestra medicina. Y por eso vamos a seguir defendiendo, no solo los hermanos productores, sino también los picheadores, tenemos la obligación de defender a nuestra sagrada hoja de la coca. ¿Qué tan importante en este contexto en el que enmarca, en esa negación permanente, en esa estigmatización permanente por parte de algunos países del mundo a la hoja de coca, qué tan importante fue la resolución de Naciones Unidas del 2013? Bueno, como han satanizado, incluso hasta han pretendido prohibir el manejo de la hoja de coca. Claro, el plan coca cero era la política principal del gobierno de Banzer. Por supuesto, pero eso venía orquestado desde el imperio de Estados Unidos, desde el capitalismo. Pero sin embargo, gracias a ese esfuerzo de nuestro gobierno, la coca se ha despenalizado. Y sobre todo, cuando Bolivia nos adherimos a la convención de 1961, ahí ya nosotros nos quedamos contentos porque a partir de aquello se permite el masticado de la coca. Pero nosotros siempre hemos dicho que la coca jamás se va a perder. ¿Cómo quisieron exterminarnos con nosotros, con los indígenas, con los originarios, con los dueños de esta tierra? Pero junto a nosotros querían también exterminar a nuestra sagrada hoja de coca. Pero por fin, ahora hoy en día, estamos, sigue luchando por esa liberación. Por eso hoy en día se recuerda el Día Nacional de la Cuyico, porque está enmendado con una ley del Estado Plurinacional. Entonces, la coca siempre va a ser nuestro poder. Yo digo, por eso en nuestra pancarta, por ejemplo, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, decimos, coca, poder, tierra y territorio. Esa es nuestra lucha y por eso vamos a continuar luchando por nuestra sagrada hoja de coca. Viceministro, ¿cómo ha sido el transcurso de la lucha por la revalorización de la hoja de coca? Es decir, teníamos una época a finales de los ochentas y los noventas en que la lucha por parte de los productores de la hoja de coca, principalmente del trópico cochabambino, fue muy dura. Bueno, yo diría que esas largas luchas en defensa de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba, pero también en los yungas de La Paz, nos ha llevado a conseguir el poder político. Pero desde ese poder político ahora entramos a la etapa de la industrialización de la hoja de coca. Conocemos que, sabemos muy bien que la coca tiene muchas cualidades, tiene diversas esencias, tanto medicinales como alimenticias, pero sin embargo, nos falta aún seguir promocionando esos derivados de la hoja de coca para que toda la ciudadanía conozca y entienda de manera perfecta de que la coca no es veneno para la humanidad, sino más bien es medicina, la coca nos da fersa y gracias a Dios hoy en día se pixea en todos los espacios. Yo veo pixear a los jóvenes, a los transportistas, a los profesionales, los campesinos por supuesto, todos absolutamente pixeamos la coca, pero aún tenemos que seguir promocionando los derivados, la esencia de la hoja de coca y eso es una tarea de nuestro estado, es una tarea de todos y por supuesto, el gobierno nacional, todas las instancias del estado, tenemos que estar de manera comprometida, decidida, de seguir promocionando la esencia y sobre todo los derivados de nuestra sagrada hoja de coca. Viceministro, como gobierno, como estado, ¿qué estamos haciendo para revalorizar la hoja de coca? Hay una ley, la 864, que justamente asegura que este es un patrimonio prácticamente cultural de nuestro país, el masticado. Como es un patrimonio cultural, pero aparte de eso, yo veo que es importante tomar la conciencia desde las organizaciones para impulsar en el tema de la industrialización, inclusive ese producto industrializado tenemos que promocionar en los mercados internacionales, aún hasta este momento ya muchos países conocen, ya tenemos muchos productos industrializados, pero tenemos que seguir impulsando ese trabajo desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Viceministerio de Coca y por supuesto nosotros, como Ministerio de Cultura y Turismo, nos sumamos a ese trabajo de promocionar nuestra sagrada hoja de coca, más que todo, como productos industrializados y ahí también se sumará el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces todos tenemos que hacer la fersa para que toda la ciudadanía conozca nuestra hoja de coca y sus derivados. Y sus derivados además medicinales, no hay pomadas ahora, los dulces, lo más conocido a nivel internacional sin duda alguna es el mate de coca, que en otros países le dicen té de coca, entonces debemos seguir trabajando en ese sentido. Viceministro, quiero cambiar totalmente de tema, aprovechar su presencia, usted como un dirigente social muy importante del departamento de Cochabamba, un 11 de enero también, lastimosamente del año 2007, estamos hablando de hace 11 años, se daba esta masacre en la que perdieron la vida tres personas, dos de ellos campesinos que habían llegado desde diferentes puntos para mostrar justamente el rechazo a esta intención de separar Bolivia, en palabras de los dirigentes. ¿Qué recuerda de aquel 11 de enero del 2007 en Cochabamba? Bueno, el 11 de enero del 2007 en Cochabamba, no solo en Cochabamba, sino en todo lo que denominaban la media luna, querían descuartizar a Bolivia, querían separar con el pretexto de autonomía, y ahí también se sumó Cochabamba a través del pretexto Manfred de Esvilla, lo cual nos ha traído un episodio muy crucial, nos ha traído el luto a los cochabambinos, hacernos enfrentar entre campo y la ciudad, pero yo diría, en ese momento los campesinos y sobre todo la gente que siempre pensamos en Bolivia, hemos planteado que Bolivia nunca puede dividirse, sino más bien Bolivia tiene que ser unida, y jamás hemos aceptado nosotros que Bolivia tenga la media luna, ¿Cómo vamos a tener media luna? Entonces, hemos peleado por la luna entera, pero sobre todo los intereses de los partidos de la derecha nos han hecho pelear, pero nos recordamos ese momento, los que hemos estado con una firme posición, era defender sobre todo que Bolivia no se debida, pero esos intereses de los prefectos querían dividir, descuartizar a Bolivia, pero de todas maneras hoy en día seguimos en esa lucha de defender que Bolivia nunca será dividida, sino tenemos que ser más unidos, más fuertes y capaces de competir con otros países, entonces tenemos que luchar por aquello, por eso ahora tenemos la estabilidad económica, social, política, y eso es lo que hemos ganado, tenemos que cuidarlo. Viceministro, para terminar, ¿qué recuerda usted del 11 de enero del 2007? ¿Dónde estaba? ¿Había llegado a la ciudad de Cochabamba para participar de las diferentes manifestaciones? Bueno, yo soy cochabambino, y como todo cochabambino, hemos tenido que estar junto con nuestras organizaciones, con la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, nosotros estábamos por el Prado, y justamente ahí vinieron del sector del norte, un grupo de personas encabezados por aquellos personeros, incluso yo puedo recordarme de Arturo Morillo, incluso del exalcalde de Cochabamba, de José María Leyes, quienes encabezaron, pero por supuesto nosotros tampoco podíamos retroceder viéndolos a ellos, por supuesto hubo un enfrentamiento donde perdemos vidas, tanto del lado de ellos como también de nosotros, de nosotros cobraron dos vidas, pero finalmente esa lucha nos ha costado luto, sangre, pero se consigue lo que es la unidad de Bolivia. Entonces yo lo único que recuerdo es que ese día nosotros dijimos, Bolivia jamás se puede dividir, ellos dijeron adelante Santa Cruz con su autonomía, se somaron a ese divisionismo, pero descaradamente ellos se organizaron justamente para liquidar a los indios, pero nosotros no nos consideramos como indios, sino nos consideramos como bolivianos, como cochabambinos, y siempre vamos a defender nuestro territorio. Viceministro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchísimas gracias hermano. Viceministro de Interculturalidades, Feliciano Vegamonte, hablando de lo que es el Día Nacional de la Cullicu, y aprovechamos para también hablar un poquito sobre lo que pasó, ese fatídico día del 11 de enero de 2007, enero negro como se denominó, en Cochabamba, tres vidas se perdieron, enfrentamiento entre cochabambinos, entre gente que llegó desde diferentes puntos del departamento para mostrar su rechazo a ese adelante Santa Cruz con su independencia del entonces prefecto Manfred Reyes Villa. ¡Gracias!